hola hola cómo están mis vecinas espero que se encuentren muy bien bueno el día de hoy les quiero compartir este esta compra que he realizado en la tienda del dólar general ahorita las cosas de invierno ya están al 90% de descuento por si alguna de ustedes les interesa va a ser la compra en dólar general y les voy a estar diciendo los precios de cada producto vamos a empezar por este este es una como descongelante para los a los vidrios de los carros y a la misma vez trae una espátula y este su precio regular es de 3 dólares y ahorita tan solo vamos a pagar 30 centavos por si alguna de ustedes les interesa y les voy a compartir el código de barra para que lo busquen ahí está van a pagar 30 centavos también otro producto que está a un excelente precio también es este spray es para lo mismo para desfrizar los a las ventanas de los carros y este vamos a estar pagando solamente 40 centavos por si alguna de ustedes les interesa y también aquí está el código de barra ahí está van a pagar 40 centavos que no está nada mal el precio y también otra cosa que está a un excelente precio van a hacer estas dice que esa es cinta adhesiva para las ventanas para que no entre el frío para las puertas y este esta está por tan solo 25 centavos mis vecinas esta es si se utiliza para cuando hace mucho frío para este cubrir un poco el rededor de las ventanas ahí está tiene de los dos lados pegamento así que funcionaría muy bien y también otra cosa que está a un excelente precio son estos kits para las ventanas también es plástico y también este está por tan solo 50 centavos y aquí está el código de barra por si ustedes lo quieren buscar y también otro plástico más que está para las ventanas o para cuando vas a pintar tu casa es este este rollo de plástico así se mira ahí está y ahí está el código de barra y este está quedando por tan solo 60 centavos mis vecinas así que aquí tienen una compra para que si ustedes necesitan estos productos para el año que viene como saben ahorita ya va a empezar la calor pero estos productos no se echan a perder así que mis vecinas aquí tienen otra compra más para ustedes sé que no les he podido compartir vídeos pero lo que pasa es de que ya no puedo grabar en vivo y para hacer este tipo de vídeos pues me lleva un poquito más de tiempo pero aún así quise compartirles para que ustedes puedan aprovechar y obtener sus productos al 90% de descuento mis vecinas y ya saben si les gustan mis vídeos por favor denle manita arriba les agradecería muchísimo muchísimo que recomendarán el canal para que llegan llegamos a los mil suscriptores y podamos a seguir grabando en vivo mis vecinas así que las dejo cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós